El showroom de Ducati y toda su gama de motocicletas. Mi nombre es Alex Stout y hoy les voy a presentar lo que es la Multistrada 950S. La Ducati 950S está comparada con las de su competencia de motores 1000. Tiene 115 HP y 212 kilos en seco. Viene con ruedas con rayos, luces LED, luces en curvas y esquinas, ABS y control de tracción para curvas y esquinas. Tiene suspensiones electrónicas donde podés poner los diferentes grados o comodidad con la que quieras viajar. Duro, semiduro, blando, dependiendo de si tenés un pasajero o dos pasajeros, maletas. De acuerdo al alquilaje que más o menos va subiendo a la moto, uno puede ir manejando el sistema de suspensión. Tienes un parabrisa que podés subir y bajar manualmente y rápidamente, muy práctico. Ducati, en su segmento de Multistrada, es pionera en el sistema Keyless. Todas las motos no necesitan conectar la llave para poder arrancar. Debido al mando Keyless, la moto tiene dos sistemas para encendido y apagado. Uno es encendido del sistema, que es con el candadito. También con esto es el apagado del sistema. Y otro es la conexión para poder arrancar y apagar el sistema. Con esta perilla subiendo, uno le da la opción para arrancar, luego tiene que apretar el botón de arranque. Y para apagar, baja la perilla. Y para desconectar el sistema, aprieta el candadón nuevamente y desconecta. Si venimos un poco más aquí, tenemos la pantalla TFT a colores, donde tenemos todo el sistema o todo el software de Ducati, donde uno puede ir cambiando los diferentes estilos de manejo. En cada estilo de manejo, uno puede cambiar el control de tracción, control de suspensión, el sistema ABS, el control de wheelie para que la rueda no se te levante. Y uno puede también decidir si es que quiere utilizar el sistema Quick Shift Up and Down en ciudad, en ruta o donde quiera. El sistema Quick Shift es el sistema donde el motorista no necesita apretar del embrague para cambiar, ni para arriba ni para abajo. Solamente en la primera marcha, cuando está parado, van a necesitar apretar el embrague para poner en primera y a partir de ahí ya solamente tiene que mover la palanca de cambio para arriba o para abajo. Además, la pantalla viene preparada para incluir el sistema de Ducati Media System de manera a poder conectar el aparato celular, los auriculares y el GPS, todo dentro de la pantalla y poder manejar directamente a través de la pantalla lo que son las llamadas, lo que son la parte de sonido como música y mensaje e-mails le van a ir apareciendo a él. Hay modelos que ya tienen incluido el Media System y otros que hay que incluirlo. Luego pasamos a los mandos. Dentro del mando tenemos velocidad crucero, diferentes posiciones de la suspensión. También con esto manejamos los diferentes cambios de sistema que vamos a hacer, ya sea control de tracción o sistema o modo de manejo, control de suspensión, ABS, Quick Shift, control de wheelie, todo eso manejamos con estos modos que tenemos aquí. Señaleros, izquierda y derecha con apagado automático, cambio de luces y luz alta va para el otro lado, el luz de estacionamiento y busca huellas y bocina. Además de lo que ya habíamos hablado de la parte frontal, tenemos los cubre puños con los indicadores de señalero para giro a la derecha y a la izquierda. Tiene un tanque combustible de 20 litros con refrigeración a aire, como verán, asientos confort y después podemos ir agregándole diferentes tipos de accesorios como chapón abajo para protección, protectores de motor, le podemos poner escapes termignoni, protectores de radiador, adelante, las maletas laterales, la maleta, el top case aquí adelante, aquí le podemos poner el tank bag para guardar las cosas durante los viajes y le podemos poner también el bolsillo de manillar. Uno le puede ir agregando todo lo accesorio que quiera, que puede encontrarlo en nuestro showroom aquí sobre avenida Boyani. Ducati cuenta con toda la gama de motocicletas, desde Super Sports, Racing, Naked, Multistrada, Hipermotard y ahora también cuenta con toda la gama Scrambler de motos clásicas, Cafe Racer y diferentes modelos para que ustedes puedan disfrutar de todos los modelos de moto. Y Mac, representante oficial de la marca Ducati en Paraguay, cuenta con un taller mecánico especializado para servicios y post venta, con mecánicos que han sido capacitados en la fábrica de Italia. Los esperamos aquí en IMAG, que somos los nuevos representantes de Ducati en Boyani, esquina Facundo Machain, donde podrán probar las motos de su bus.